Un sustazo, nos encontramos a Dulce en el aeropuerto y nos contó cómo va su recuperación después de que estuvo muy delicada por contagiarse de influenza. La actriz incluso hasta bajó varios kilos, miren. Ándale. A dos meses de haber sufrido influenza tipo A, la cantante Dulce compartió que perdió peso y aunque ya puede salir de casa, continúa con tratamiento, pues aún tiene secuelas de dicha enfermedad. Pero sí me deshidrató mucho, me deshidrató muchísimo, me tuvieron que poner después un medio litro de suero vitaminado, porque hasta la piel la tenía así como partida, de tanta resequedad, de la deshidratación y todavía me falta un suero más, pero me siento muy bien, estoy muy bien. La cantante platicó que cree que parte de lo que la debilitó y la enfermedad se apoderó de ella fue debido a la carga de trabajo por el show del que forma parte, Grandiosas. Llegábamos a un lugar a hacer conferencia de prensa y de allí directamente al lugar al chequeo del sonido y allá nos quedábamos a maquillarnos, entonces estábamos durmiendo muy mal, comiendo a deshoras cuando se podía, fue muy duro. Pero yo soy la única que se enfermó, todas las demás, mis amigas padres son de goma, no les pasa nada a estas mujeres. Yo creo que en Chicago agarré yo una bacteria de... Por otro lado, Tulce contó que ya no se ha comunicado con su gran amigo José José, pues ya se resignó a no volverlo a ver o siquiera hablar por teléfono con el cantante. Ni lo intento porque yo sé cómo está la situación, a mí me ha explicado Laurita, su ex-manager o su manager, cómo está la situación, lo tienen aislado y pues es una tristeza, ¿no? Porque pues esperemos que no, pues que no esté sufriendo, que esté bien atendido y que le den el cariño que él necesita. Creo que es un final que él nunca se mereció, ningún ser humano se merece ser aislado de la gente que lo ama. ¿Crees que vaya a morir solito en ese cuarto? Pues sería una cosa muy triste, pero pues no sería ninguna sorpresa. A pesar de esto, la intérprete dijo por qué siempre recordará al príncipe de la canción con mucho cariño. En mi parte un gran agradecimiento siempre porque pues él fue mi descubridor y fue la persona que me apoyó. Un día me dijo qué lástima que no he podido hacer con mi hijo lo que pude hacer por ti. Y digo, bueno, pues son historias muy distintas, tiempos diferentes. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Tiene razón, son tiempos distintos, son personalidades distintas. En la época en que Dulce se lanza era más cercana a las compañías de discos, ahora es una bronca la compañía de discos. Y Pepito no canta como Dulce también. No, y exacto, como bien dices, ha evolucionado bastante el medio musical, la industria musical no es lo que era antes. Hoy todo es redes sociales, es streaming y pues a lo mejor los artistas tienen que buscar otras estrategias para pegar. Y que se cuide, ¿sabes qué es lo que pasa mucho con la voz? Los aires acondicionados. Si anda con el trabajo y en ruedas de prensa y luego en el hotel, luego en el avión, el aire acondicionado te hace muchísimo daño a la voz. Pero ¿cómo le haces? O sea, con la calor que hace ahora, o sea, pones el aire acondicionado o te cueces. Así es, pero pues bueno, igual y usar alguna bufandita, una mascadita, eso puede ser. Y alimentarse bien, también como dicen, entre tanta carga de trabajo, a veces no tienen chance ni de comer bien. Exacto, y mira, los viajes son muy desgastantes. Entonces llegas a Mérida, pues comes cochinita pibil, ¿verdad? Ay, qué rico. Y luego vas a Guadalajara, pues carne en su jugo. O una torta ahogada. Una torta ahogada, no me gustan esas. ¿No? A mí no me gustan. A mí no me gustan. Luego vas a Monterrey, pues una buena carne, ¿no? Y luego vienes aquí a México, pues comes todo, porque aquí en México hay todo. Así es. Y no tienes tiempo de hacer el ejercicio y demás, pero Dulce está extraordinaria, tiene 63 años. La señora está excelente, tiene un cutis maravilloso. Aparte, lo más importante, sigue conservando ese vocerrón y qué bueno que sigue trabajando y nos sigue compartiendo ese talento que tiene la mujer. Una de las mejores cantantes de este país, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Marlene, bienvenida, me da mucho gusto estar contigo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.